Buenos días, tengo mucho frío, quiero enseñarles el paisaje con el que me desperté y estoy dentro de mi casa de campana, tengo mucho frío. Antes de comenzar, quiero pedirte una disculpa por las extrañas maneras de documentar este viaje. Apenas me estaba adaptando las cámaras y seguramente ellas a mí. Lo que complica esto es que aún tenía dudas sobre si tomaría o no la decisión de documentar mis viajes, pero aquí vamos. Muy bien, primero vamos a ver qué me traía en mente, así que hay que acercarnos un poco más. Quizá otro poco. Ahí, ahí está perfecto. La idea era salir desde la Ciudad de México y llegar hasta Puerto Vallarta, que son aproximadamente unas 11 horas en auto, pero yo me lo llevaría con mucha calma en mi moto, disfrutando los caminos, tomando algunas desviaciones, enfrentándome a buenas curvas, manejando a la velocidad que me sentiría segura y, sobre todo, disfrutando cada momento. Como primera escala para descansar, elegí el Parque Nacional Los Azufres, en el estado de Michoacán, sitio que además de traerme muy lindos recuerdos, es simplemente espectacular. Se encuentra ubicado entre montañas llenas de pinos y oyameles, primer detalle que ya lo hace maravilloso. Esto que miras son chimeneas naturales de humo blanco resultado de la constante actividad volcánica y el agua que hierve en el subsuelo a unos 300 grados Celsius. Estas columnas podrás irlas observando por todo el camino, algunas aprovechadas por la industria y otras reventando por ahí. Sin duda, un hermoso y relajante lugar para comenzar esta aventura descansando mis huesitos en las aguas termales. Pero cuidado, si eres poco experimentado como yo en carreteras, no te distraigas tanto con los paisajes, pues esa curva que ves ahí casi me gana. Y aunque es poco agradable esa sensación de sentir que el corazón se sale del pecho, a veces es necesario experimentarlo para volvernos mucho más cuidadosos. Hay un espacio para acá, ¿verdad? Hay un espacio para acá, ¿verdad? ¿Puedo hacer un espacio para acá? 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 Pues creo que sí, espero que sea suficiente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Que si tenía miedo? Claro. Equipar y encender tu moto antes de rutas como estas siempre da miedo. Pero en realidad hoy te digo que tengo más miedo a no poder respirar, a que me corten las alas, a no poder cumplir mis sueños, a morirme antes de tiempo. Tengo miedos, pero no pretendo acentuarlos. Prefiero asumirme atemorizada y ser lo suficientemente valiente para enfrentarlos. Nadie dijo que vivir, realmente vivir fuera fácil. Pero yo digo que vivir con miedo es apenas sobrevivir. Siente miedo, mucho y libera. Encierra tus miedos, no permitas que ellos te encierren a ti. Y así, soltando los miedos poquito a poco, llegué. Monté mi casa de acampar y disfruté un montón las aguas termales, el fresco entre los árboles y el hermoso atardecer de tonalidades lilas. Y ahora sí, les enseño el hermoso paisaje con el que me desperté. Si vienen a acampar, traigan zonas buenas, buenas cópicas. A mí me falló el cálculo, por eso me dio mucho frío. Pasé un frío tremendo. Creo que no logré descansar por estar temblando y por mi pésima preparación para un viaje en moto y un campamento de clima frío. ¿Qué haces, Karen? ¿Por qué pasar frío lejos de casa? ¿Por qué arriesgarte en las carreteras tú sola? ¿Realmente quieres esto? Incógnitas como esta y muchas otras que me daban vueltas se iban presentando poco a poco. La aventura apenas comenzaba, aún faltaban muchos días. Se venía la Navidad, el Año Nuevo y cientos de kilómetros por recorrer. Me di el lujo de no responderlas y dejar que la misma ruta me permitiera conocer las respuestas. Por ahora, era momento de montar nuevamente la moto y continuar. Me encantaría decirte que me levanté muy temprano para seguir, pero la realidad es que soy de esas moteras y seres humanos que por la mañana suelen no reaccionar rápido, así que normalmente me tocan buenas dosis de sol. El camino hacia el siguiente punto contaba con las mismas curvas retadoras, pero todo salió bien, tanto que continué mucho más relajada. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ya salí de la luna larga, me detuve un poquitito para compartirles esta vista que tengo aquí tan padrísima. Era 23 de diciembre, estaba tan centrada en mis pensamientos, sin algunos nuevos miedos, que olvidé por completo que la vida continúa a su ritmo. Las tradiciones y costumbres de cada lugar se van dejando ver y es entonces que te das cuenta de lo enriquecedor que es conocer otras formas de vivir y de pensar. No me detuve mucho en el bello cuitzeo, pero ahora que lo pienso, creo que será bueno volver para mostrarte lo hermoso que es. Lista, cargadita, muy bien hermosa, nos vamos, partimos hacia Tonalá. El siguiente punto era un pequeño poblado a las orillas de Guadalajara. No sin antes detenerme un momento en la carretera para sentirme bien orgullosa de mí misma por llegar con mi moto a la perla del occidente, el estado de Jalisco. Y así me recibió Tonalá, cuyo nombre proviene del náhuatl Tonaya, que significa lugar por donde sale el sol. Aunque ahora, como podrás ver en las imágenes, es más conocido como la cuna de la cerámica, pues su riqueza artesanal en este sentido es muy alta. El sol salió para mí porque a cada paso que daba, mi mente y espíritu se iban transformando de una manera increíble, como si algo dentro mío fuera tan frágil y brillante también. Salí a caminar un ratitito, igual sí de que encuentro algo de cenar. Hay como un pasaje, un paseo de puro arte popular de Jalisco. Se ven padrísimas todas las figuras. 24 de diciembre, noche que se acostumbra a pasar en familia. Salí a buscar algo de comida y solo conseguí un chocolate, unos panquecitos y una lata de atún. Estaba sola, con las calles de un Tonalá vacío, en mi silencioso cuarto de hotel y una nostalgia a manos llenas. Buenos días, yo sigo aquí en Tonalá, con mis trenzas. Hice una pequeña escala aquí en las barrancas de Huentitán. A unos minutos de Tonalá están las barrancas de Huentitán o de Oblatos, sitio declarado área natural protegida por su vegetación y especies endémicas de flora y fauna. Ahora que lo pienso, estaba viajando demasiado rápido. Me hubiera encantado acampar y conocer a profundidad ese sistema de barrancas, pero de pronto recordé que sí tenía fecha de regreso. Así que emprendí camino hacia un sitio que tiene el mismo nombre que una de las bebidas más famosas de todo el mundo. 25 de diciembre y un día nublado. De esos que hacen que las emociones de nostalgia nos invadan más. La moto se portaba excelente y como un regalo de la ruta, me di cuenta que estaba a punto de adentrarme en un paisaje considerado como único en el mundo. Lamento mucho que mi cámara estuviera mal posicionada y su calidad de imagen no sea muy buena. Pero este maravilloso tramo entre las laderas del volcán de Tequila y la barranca del río Grande, con sus más de 35.000 hectáreas, campos agaveros y antiguas destilerías, me dejó fascinada. Son cientos de kilómetros en los que si pones mucha atención, podrás mirar los hermosos campos agaveros e imaginarte el delicioso sabor del tequila. Más adelante en la ruta me los encontraría frente a frente. El paisaje me hipnotizó y creo que me volvió intrépida. Así que decidí que lo que me restaba de sol lo aprovecharía para desviarme un poquito. Por supuesto que nada salió bien. La curiosidad me hizo saber sobre la existencia de unas cascadas cerca de los sembradíos de agave. Pero nada y nadie decía que el camino no existía o que solo algunos lo conocían. Pero yo nada más quiero decirles que quieren saber dónde me vine a meter. Estaba buscando unas cascadas. Estoy sola. Avanzaba y no había nadie a quien preguntarle. Solo unos cuantos perros que me miraban extraño protegiendo lo que se les había encargado. Y un camino que poco a poco se hacía más difícil de transitar. Nunca había salido del asfalto. Así que este pequeño reto me atrapó un poquito más. Todo estaba controlado. O al menos eso creía yo. Hasta que se atravesó una zanja de un tamaño muy importante. Me sentí muy segura de controlar la situación y avanzar. La llanta delantera se atoró. El problema fue que cuando quise salir ya no pude. La moto estaba completamente atorada. No podía moverme ni hacia adelante y por mucho que lo intentara, menos para atrás. Si a esto sumamos mi inexperiencia en tierra y el equipaje, el resultado es una niña bastante asustada. Lo intenté una y otra vez. Atrás, adelante, acelerando, jalando, nada. La moto parecía volverse más pesada y la estrategia no estaba funcionando para nada. Agotando mis posibilidades, pensé que sería buena idea bajarme de la moto para pensar en un mejor plan. En cuanto lo hice, se me vino encima. Se acaban de perder todo el meri que tengo ahorita. Se me acaba de quedar estancada la moto. Con ese hoyo. Me marcaba el mapa que las cascas no están en la vida. Pero no hay nada. Ya ni siquiera puedo pasar. Está hermoso el paisaje, pero... Se me volteó la moto. No tuve que levantar. No podía sacarla de ese hoyo. Pero ya estaba haciendo tiro gasolina. Se ve horrible. Pero bueno. Voy a intentar llegar a las cascas, a acercarme junto a alguien. Si es que me encuentro a alguien. Y si no, pues ya acercarme un poquito más hacia la civilización. Ya ni un nudo. Son cosas que pasan. Afortunadamente logré sacarla y levantarla. Es que ya no te preocupaba no levantarla. Pero no lo voy a hacer esto. Estoy sudando. En un buen rato no apareció absolutamente nadie a quien preguntarle y me quedaban pocos momentos de sol. A pesar del hermoso paisaje, lo más prudente era dirigirme hacia el centro de Tequila y encontrar un lugar donde descansar. Esta aventura apenas empezaba. Es el agave cocido. Huele delicioso. Ya quiero que me den. Le puse sus candados, cadenita, está atorada con la banca. He llegado a Santiago de Compostela. Aquí son las 7 de la noche. Chepita está descansando y tenemos el río aquí enfrentito de nosotros. Es que no sé cómo explicarles cómo me siento en este momento. Tenía mucho miedo a la carretera que se iba a atravesar hoy. Hubo momentos complicados. No puedo estar más contenta. Y llegamos. A partir de ahora voy a costear un poquito. No puedo estar más. Gracias por ver el video.